Desde aquel día que te conocí Empezó nuestra bonita casualidad ¿Quién iba a imaginar Que tú y yo nos íbamos a enamorar? Te cuento cuando te vi Supe la manera de cómo seguir Era junto a ti Junto a ti Baby, hace que mi vida sea mejor Contigo todo es amor Desde el primer encuentro, primer encuentro Mi vida es mejor junto a ti No paro de ser feliz Desde el primer encuentro, primer encuentro Baby, yo te vi y juré en ese instante Imaginé una vida junto a ti Desde ese momento supe que debía conquistarte Lo cumplí, par de besos y fui feliz Ya no soy el mismo de antes A tu lado todo está bien No es como el ayer Contigo aprendí a encer Quiero ver crecer nuestra historia Como marido y mujer Como marido y mujer No sé qué pasará No sé qué pasará Solo sé que tú y yo Hasta el final Hasta el final Valió la pena esperar Esta rosa tan magistral Baby, hace que mi vida sea mejor Contigo todo es amor Desde el primer encuentro, primer encuentro Mi vida es mejor junto a ti No paro de ser feliz Desde el primer encuentro, primer encuentro Y así fue, empecé por mirarla Luego su nombre, su sonrisa y sonreí Su voz, su rostro habitando en mí Quiero hacerte feliz a ti Quiero que nuestra lucha sea mutua Hasta el final No nos dejemos de amar Nada en esta vida es perfecto Quiero hacer el intento De llevarnos dentro de nosotros Un lindo encuentro Un lindo encuentro Yo sé que tú eres Esa persona que dará Todo lo que puede Todo lo que puede El destino Nos unió Solo paso Baby, hace que mi vida sea mejor Contigo todo es amor Desde el primer encuentro, primer encuentro Mi vida es mejor junto a ti No paro de ser feliz Desde el primer encuentro, primer encuentro Estaba buscando una estrella y encontré una galaxia JLBR Carlocks produce Angelucci Rompiendo 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 Gracias.